La verdad que esta entrega en nuestra comunidad educativa es súper importante, es lo mejor que nos está pasando porque somos una comunidad que albergamos a nuestros niños del 110, del 111, niños propios de nuestra comunidad del 12 de octubre y esto es súper, súper importante porque aparte nos va a dar mejoramiento en nuestra calidad educativa. ¿Esperaban que con la inauguración del CIR vengan este tipo de beneficios para su escuela? Y nosotros siempre estamos a la espera de mejora, de todo lo que sea instrumental para mejorar la calidad educativa, siempre es bienvenida. Este es algo impensado porque ayer nos llaman del ministerio, nos llaman la señora delegada y nos dijo va a haber una sorpresa para ustedes cuando nos dimos cuenta, es algo que esperábamos de hace mucho, los niños lo estaban esperando, se imagina, nosotros tenemos una matrícula de 658 alumnos, si bien tenemos el aula digital, que eso es, esto viene a compensar lo que nos estaba faltando, porque el aula digital, el aula móvil que teníamos anteriormente contaba de 30 notebooks, pero tendían algunos programas ya que estaban desactualizados. Y eso iba por cada salón, ahora lo que esto va a quedar, va a quedar en la sala de informática para que los niños puedan estar conectados con las TIC. Está para ello, para que ellos utilicen, para que ellos estén a la misma altura, tanto el de acá como el que está en el último rincón de nuestra Argentina. Así que, contentos. Felices.